De todas las salas que tú visitas, ¿cuál crees que es la que más te ha influenciado a la hora de confeccionar el sonido que tú tienes hoy? Es decir, ¿el sonido característico que tú puedas tener, si has pillado un poco de todas o hay una que claramente ha marcado esa trayectoria tuya a nivel de creación del estilo que tú tienes? Yo creo que al final, a ver, la canción del estilo ha sido un poco a lo largo de los años, te explico. Nosotros nos influenciaban mucho en Central en la época 98, mucha máquina, luego estuvo la transición en Central, empezaban a entrar los Tecnobarriors, todo el hardcore que venía, de Trastorm, de Neofite, de Evil Activities, toda esa transición. Claro, yo también la hice, pasé de máquina a pinchar hardcore. Entonces ya una de esas, estuve un tiempo pinchando hardcore y ya, y máquina y Neofite, y Americanos, y Pudiviar, y Orcenteno y todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que en una visita a Límite y a la vez a Rocola, a Mildata, claro, yo entro a Rocola, a Mildata, y al primer aniversario, y estaban Miguel y Ismael, y digo, ¿esto qué es? O sea, no sé, el sonido me cambió totalmente, ¿no? Con un porrazo así mental, tío, y me quedé, que digo, ¡guau! Y ahí cambia el registro total, o sea, y entonces, entre esas, entre Límite y... Y ahí cambia el registro total, o sea, y ahí cambia el registro total.